Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Alex Godoy presentándoles un trabajo de entrenamiento deportivo. En esta ocasión estoy haciendo uno específico de fútbol sala. Estamos en la cancha de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos desarrollando un trabajo físico-técnico en el cual estamos atendiendo la situación del ataque con superioridad numérica y el contraataque. El ejercicio inicia con un dos contra uno. Salen dos jugadores de un extremo de la cancha contra otros que defienden en el otro lado. Y la idea es terminar la jugada en lo más rápido posible. Pero no termina ahí la cosa. El jugador que marcó va a tener el derecho a hacer un contraataque para terminar la jugada en el otro lado. Iniciamos acá. El portero saca y atacan dos jugadores. Va a defender uno del otro lado. Tratamos de terminar la jugada lo más rápido posible. Y después de que se terminó, ya sea en tiro o en finalización normal, el portero inicia un contraataque con el jugador que marcó. Entonces, ¿qué elementos vamos a valorar aquí? Primero que nada, es un trabajo físico de cierto nivel de intensidad en el cual desarrollamos las variantes de ataque en superioridad numérica. Y otro detalle que yo manejo muy importante, que es la finalización de las mismas. El hecho de finalizarlas me da oportunidad a mí de replantearme en defensiva y estar mejor parado en un ataque. Otro detalle es que trabajamos la velocidad en el ataque. Entre más rápido terminamos la jugada o generamos la jugada, más posibilidades hay de que tengamos una acción positiva. El portero genera y ahora el contraataque lo hacemos en un uno contra el portero. ¿Qué otro elemento desarrollamos ahí? Hacemos que el portero trabaje el lanzamiento en velocidad. Trabajamos el jugador que está en inferioridad numérica, trabaja en marca. Y el portero trabaja la reacción en el uno contra uno, así como el despegue. Entonces tenemos varias acciones combinadas, que yo en este momento las utilizo como una entrada en calor, un ejercicio de calentamiento, pero que requiere mucha intensidad y muchas valoraciones con respecto al desempeño del juego normal. Que es la intensidad, el volumen y la velocidad de ejecución de ciertos elementos. Entonces lo vamos a ver una vez más. Iniciamos acá el pase del portero. Salen en el dos contra uno, observamos al portero, velocidad, tenemos una ventaja que se puede dar en el campo muchas veces. Y la idea es que la aprovechemos y la terminemos de la mejor manera. Ahora el jugador que defendió tiene derecho a atacar. Y la idea es que lo haga lo más rápido posible. Entonces este trabajo se lo dejo aquí. Ojalá le sirva. Como dije, hay varios elementos, varias valoraciones que podemos tomar en cuenta. Repito, la amplitud en ataque. Aprovechar el dos contra uno y terminar la jugada, que es eso. Y el contraataque, que es el jugador que representa el uno contra uno, para definir el gol. Y el trabajo de los porteros efectivamente es el trabajar la reacción, la movilidad y la defensa. Espero que les guste este trabajo. Va dedicado a un compañero, pues a un muchacho que me lo pidió. Y pues ahí está el trabajo de Fútbol Sala. Espero les siga gustando. Espero sigan aplicando. Sigan suscribiéndose a mi canal. Y tienen alguna petición especial, pues yo voy a seguir incorporando en la medida de lo posible los entrenamientos correspondientes. Saludes, cuídense y sigan trabajando cada día por ser mejor. Gracias.